La música con sabor a pueblo, Rocola sin moneda, Rocola sin moneda, un programa para tocar las fibras más íntimas de tu corazón. Rocola sin moneda, un programa que lo ponemos al aire aunque ha sido vaca. Listo, ñañito, aquí estamos. ¿Qué tal? Saludos cordiales, un abrazo que esta noche de lunes 17 de agosto. El saludo especial para todos quienes se unen a la sintonía de la campeona del Ecuador América, 93.3. 9.5 de la noche, 9.5, 20 horas con 5 minutos. Gracias a todos quienes hacen partícipe de lo mejor después de haber tenido un fin de semana super bacán. Un fin de semana donde ha podido más que todo compartir con la familia, quizás en su casa realizando alguna tarea. Bueno, en fin, lo ha hecho por partícipe de grandes momentos emocionantes. 20 horas con 6 minutos. Gracias a todos quienes nos sintonizan también en provincia, en cantones. El mundo entero nos sigue a través de nuestra aplicación. Ahí estamos para saludarle de una manera especial. Pero en controles vamos a dar la bienvenida en esta noche de lunes. Como debe de ser, más bohemio que nunca. Oiga, aquí está el señor... Más bohemio que nunca. Más bohemio que nunca. DJ Bolita. José Castro, DJ Bolita. Señor José, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bacán. Le dijo que se había ido por ahí a disfrutar de un plato de fritada y salchicha. ¿Y a usted le gusta el caldo de salchicha? Tradicionalmente le dicen el caldo de manguera también. ¿Le gusta la manguera, maestro? ¿Las dos mangueras? Ya, pero ¿la gruesa o la...? Ah, la de verria rosa. Qué bueno, ¿ah? Qué chévere. Y bueno, pero ¿qué le gusta la gruesa o la flaca? No había, no había, no había. Bueno, ¿qué pasó eso? ¿Lo comieron por adelantado? ¿O no lo metieron dentro del conduto ahí? Vean. Bueno, chevenís. No, 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 no es conmigo. Ya está, pues yo. Es que no me invita, pues, maestro. Bueno, ¿y qué más se fue de fritada, dice, cierto? Maestro, ¿sabes que lo hizo andar acá? Tiene. Bueno. Chévere, chévere. Gracias, mi gente, que nos sintoniza. Oiga, ya estamos, ¿ves? Hay que mirar allá, no hay que mirar acá abajo, hay que mirar allá a la cámara. Así es, ya hay parte de... La radio, pues, también se está haciendo, vean, un poquito más allá, más allá. Bonita, mire la cámara, mire la cámara. Bueno, ahí está. Saludos cordiales, el abrazo fraterno para todos quienes están en Sintonía de América. Ya tenemos listo nuestro sistema de WhatsApp para que nos envíe al 0963-224012. 0963-224012. Saludos cordiales, un abrazo especial de tu amigo de siempre, Félix Andrade, el interactivo. Feliz y contento de compartir siempre lo mejor. De esta manera, damos inicio a la programación de la noche. Rocola sin moneda por América Estéreo. El día en que te miré, mi vida yo te la he compartido. entregué, confiado de tu querer, con locura te adoré, hoy alcanzo a comprender que este amor no puede ser, libre te dejo el camino, que decida su destino, libre te dejo el camino, que decida su destino. Música Pasando el tiempo recordarás que me amaste con pasión, pretenderás volver a verme ilusionado tu corazón. Música Música Pasando el tiempo recordarás que me amaste con pasión, pretenderás volver a verme ilusionado tu corazón. Música 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 Rocola sin moneda, 93.3 Música 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 Y vi que por otro amor me has dejado de querer Pero yo sé que un corazón de otro amor no podrá ser Sé que aunque lo niegues tú, olvidarme jamás Sé que aunque lo niegues tú, olvidarme jamás Yo me siento tan solo al no tener tu cariño ¿Por qué me niegas tus besos si tus labios fueron míos?